Vamos a hablar de una gran preocupación que tenemos todos los argentinos. Hablamos de la sequía, pero fundamentalmente nos vamos a ir hasta el norte de la provincia de Entre Ríos, donde también se vive intensamente este efecto en los cultivos, en todos los cultivos y también en el sector ganadero. Para eso vamos a tomar contacto con una periodista agropecuaria y ella también es una persona dedicada al campo, ¿no? Cecilia Bolleneche, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora. ¿Cómo estás? Buen día. Muy, pero muy buenos días. Gracias por la convocatoria. Y sí, estamos todos muy preocupados. Realmente la situación aquí en lo que es centro-norte de la provincia de Entre Ríos es realmente muy, muy complicada. Lamentablemente ya podemos decir que con todo lo que ha estado sucediendo climatológicamente hablando, cada vez se torna peor. Si bien han llovido algunos milímetros, pero no lo suficientes, obviamente, como para paliar esta situación que lleva ya varios meses, ¿no es cierto? Así que los productores están muy preocupados. Hay una, digamos, una necesidad por ahí de vender hacienda más de lo que se programa normalmente en estos momentos del año. Y, por supuesto, estos fondos que por ahí, o sea, lo que se obtiene de la venta de la hacienda es para justamente comprar insumos, o sea, para comprar comida para aquellos animales que todavía quedan en el campo. Claro. Esto es más o menos así una situación, digamos, que les puedo comentar de lo que está sucediendo ahora. En términos de números, ¿no? En cuanto al déficit hídrico, ¿cuánto menos llovió en el norte de Entre Ríos? ¿Tenés ese dato? Bueno, yo creo que, a ver, en números exactos no, pero lo que sí les puedo decir que esto es, y tres veces menos, tres veces menos de lo que normalmente, digamos, es lo que llueve. Claro. De lo que tendría que ocurrir. Claro. Y hoy por hoy, ¿cuáles son los sectores más afectados? Más allá de que la sequía atraviesa a todos, digamos, en el norte. ¿Cuál es el sector que vos digas, mirá, esto realmente es dramático lo que está ocurriendo, por ejemplo? Bueno, en el ámbito agrícola ya se vio y se está viendo, ¿no es cierto?, que los números incluso de los rindes y de lo que va a arrojar los distintos cultivos van a ser lamentables, o sea, con pérdidas muy grandes. Se suma la ganadería. La ganadería está pasando por un momento muy, pero muy difícil. Vamos a recordar, ¿no es cierto?, que el centro centro norte de la provincia de Entre Ríos se caracteriza por ser un fuerte polo ganadero. Entonces, situaciones muy, pero muy complejas en las que, bueno, el salvataje es diario, digamos, de los animales porque no hay pasto, no hay reservas. Se trata de dar, por supuesto, suplementación, como les decía, se recurre a los rollos, a los fardos de alfalfa, a lo que se puede, ¿no es cierto?, para tratar de paliar la situación, pero la ganadería la está pasando muy, pero muy mal. Y bueno, y... Sí. Si bien la comida se puede paliar con esto que vos decís, ¿no?, los rollos de alfalfa y demás, ¿qué pasa con el tema del agua, no?, en los campos para darle de tomar a los animales. Bueno, ese es todo un tema también. Hay una serie de cosas que por ahí no se cuentan, ¿no es cierto?, de que la necesidad de agua es imperiosa, que hay que recurrir. Bueno, hemos tenido, por ejemplo, muchos días en que recorremos que, bueno, que todavía en esta zona, los molinos son, es uno de los elementos más importantes, por ahí, bueno, no contar con la cantidad de viento suficiente como para que el molino funcione, recurrir a los motores eléctricos, recurrir a todo lo que se pueda, ¿no es cierto?, para poder tratar de que los animales no dejen de tener agua en ningún momento. Y realmente es una situación que es permanente y diaria de estar, digamos, recorriendo los lotes, recorriendo los distintos lugares de los campos para poder tener esta situación. Pero realmente es muy, muy complicado. Ha llovido algo en algunos lugares, en algunos, digamos, lugares de la provincia y puntualmente de lo que es departamento, parte de departamento Concordia, San Salvador, ha tenido algunos cambios en algunos lugares. Pero todo lo que es departamento federal, departamento feliciano, realmente están muy, pero muy complicados, muy complicados. Las grietas son muy grandes y hemos visto, realmente hemos visto, chicas, algo que por ahí, bueno, en algún momento uno puede decir una nota, una nota de color, pero una nota de color negro. ¿Por qué? Porque hemos visto las rajaduras en la tierra, ¿no es cierto?, tan pero tan profundas. Y productores que han tirado una piedra, un cascote a esa rajadura, y es como la sensación, a ver si se la puedo graficar, como cuando tiramos una piedra en un aljibe, que vemos que cae, 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 que nunca termina de caer. Bueno, es lo que hemos podido ver, es tan profunda, tan profunda que son las grietas. Me había contado un productor agropecuario hace poco tiempo que incluso los animales, algunos quedan trabados, las patas de los animales quedan trabados en las grietas y que no se pueden movilizar y hasta incluso algunos se mueren producto de esta situación. Es realmente muy preocupante, ¿no? Claro, porque en el momento en que quedan atascados, hasta tanto el productor o quien hace el recorrido de los campos lo percibe y trata de sacarlo, pueden pasar algunas horas, el sol es extremadamente fuerte, la sequía y la falta de agua es impresionante, entonces eso hace también que el animal termine muriendo, ¿no es cierto? Hasta tanto se lo saca. Esto es, por estos días lamentablemente es moneda corriente, se ha perdido mucha hacienda, mucha hacienda en la provincia y en los departamentos del norte, justamente por esta situación, por el empantanamiento o digamos el atascamiento de los animales en el campo. Cecilia, te agradecemos mucho de esta comunicación, esperemos que pronto podamos hablar de alguna buena noticia, siempre te estamos molestando por cuestiones negativas. No, en algún momento vamos a tener alguna buena noticia, seguramente que sí, pero para finalizar realmente, bueno, agradecerles por la preocupación porque realmente es muy grande y bueno, comentar, hoy por hoy se piensa en perder menos, pero lamentablemente la pérdida va a ser muy grande. Cecilia Goyeneche, ella es periodista agropecuaria, también está dedicada al campo y siempre tiene la gentileza de atendernos, muchísimas gracias, que tengas una excelente mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.